Ella no es este planeta, ella es toda una belleza Desde los pies a la cabeza, baila y muestra su destreza Es una diosa y no es cualquier cosa, con ese cuerpo anda preciosa Si sale para la calle se hace denotar, todos siempre la miran parece un altar Y si prende la nota ella se pone a bailar, imagino que con ella puede pasar Los fines de semana le gusta ferrear, y cuando ella se mueve me insiste a pecar Es una diosa y no es cualquier cosa, con ese cuerpo anda preciosa Si sale para la calle se hace denotar, todos siempre la miran parece un altar Si prende la nota ella se pone a bailar, imagino que con ella puede pasar Los fines de semana le gusta ferrear, y cuando ella se mueve me insiste a pecar Tiene muchas envidiosas, pero ella es otra cosa, ella con su belleza a cualquier otra destroza Yo la quiero a mi cama pa' ponerle las esposas, con lo que era que viste Ella siempre se ve hermosa, preciosa cosa, mis besos le rozan Ella tiene lo suyo porque es muy talentosa, y como Shakira ella se me pone rabiosa Cuando se me pega se enciende como la nota Es una diosa y no es cualquier cosa, con ese cuerpo anda preciosa Si sale para la calle se hace denotar, todos siempre la miran parece un altar Si prende la nota ella se pone a bailar, imagino que con ella puede pasar Los fines de semana le gusta ferrear, y cuando ella se mueve me insiste a pecar Es una diosa y no es cualquier cosa, con ese cuerpo anda preciosa Si sale para la calle se hace denotar, todos siempre la miran parece un altar Si prende la nota ella se pone a bailar, imagino que con ella puede pasar Los fines de semana le gusta perrear, y cuando ella se mueve me insiste a pecar Ella es otra cosa, pues es muy talentosa, la cartera llena pero le gustan las rosas Cuando yo la veo se me hace muy sabrosa, y si no la tengo mi mente se hace borrosa Brumosa, sosa, es muy fabulosa y también agridosa Ella no es miedosa pero si es muy orgullosa Cero ostentosa por eso es muy valiosa, preciosa mi diosa La mamá La mamá Gracias por ver el video.